Bien, buenas noches a todos. Mi nombre es Pablo de Sousa, trabajo en la Regional Norte del Plan, que es Rivera, Tancorimbo y Cerro Largo, y yo particularmente estoy en Cerro Largo. Vamos a hablar entonces de este tema que es a veces difícil o poco entendible, pero bueno, que es parte del tema que tenemos que tocar, sobre todo en esta época cuando estamos preparando el servicio y pensando en lo que vamos a entorar, cómo vamos a refugar y a su vez pensando un poco en lo que decía Betina, ya entramos a mirar los toros y tenemos que pensar con qué criterio vamos a reponer. Entonces vamos a tratar de hablar de algunos conceptos de genética y selección, genotipo, fenotipo, de alguna manera algunas características de las razas como primer cosa de adaptación, y vamos a entrar en el tema que creo que es el más importante de selección a nivel de un rodeo comercial, cómo logramos hacer un modelo de selección, qué es lo más importante, y de alguna manera vamos a mirar lo que son los CPD. Esto queda algo que no era. Lo primero para repasar el concepto que cuando hablamos de genética, genotipo, de alguna manera es la información genética que tenemos en cada uno de nosotros, de todo individuo ser vivo, es exclusivo para cada uno, es la información que está en sus genes, en sus pares, en sus cromosomas y pares mediados. O sea, la información genética está dentro del genotipo del individuo. Por suerte a nivel todavía comercial y a nivel experimental, incluso todavía somos todos distintos, y no hay clones por lo menos a nivel general como existen en las plantas. No somos clones nosotros ni los animales. Sabemos que hay investigación en ese sentido, se está tocando el tema de información genética por algunas características, por ejemplo, a nivel de un dato, por lo menos uno a veces lee esas cosas que es, calidad de leche, mejora la proteína, en Argentina están trabajando en eso, o sea, modificación genética para mejorar la calidad de la leche. O sea, que es un tema que seguramente va a llegar. O sea, van a cambiar los padrones y probablemente empecemos a trabajar, si fuera así en algún momento, empezamos a tener animales que empiezan a ser todos igualitos y bueno, cuando se apesta uno, se apestan todos. O sea, por suerte hoy tenemos variabilidad genética, los individuos son todos distintos, todavía trabajamos con poblaciones genéticamente de distinta, individuo a individuo, y eso hace que el progreso genético lo podamos manejar un poco con esta idea. Entonces, genotipo la información genética de cada individuo. Pero, el concepto importante que queremos transmitir cuando hablamos de selección y hablamos de información genética, que lo que vemos nosotros no es la información genética de cada individuo, es la expresión de esa información genética en el ambiente donde nosotros lo vamos a trabajar. Entonces, lo que nosotros vemos en cada individuo es el fenotipo. Y ahí está influido por el ambiente. Dentro del ambiente hablamos de la alimentación, la sanidad y manejo, en el cual le toca trabajar a cada uno. O sea, voy a trabajar en un campo natural de baja producción de pasto, en una sierra, voy a trabajar en una zona agrícola ganadera, voy a trabajar sobre un campo con mucho mejoramiento, con alta producción de forraje o no. Entonces, lo que nosotros vamos a estar tratando de evaluar, como la información genética, a través del fenotipo. Y de hecho, es lo que termina muchas veces haciendo el jurado de una exposición, cualquiera sea, mira a un animal y bueno, le da el premio a uno por la información que está viendo en el animal. Pero algo de información objetiva tiene a través de los BPD, pero la mayoría de las razas no tienen ese dato. El nivel se ha mejorado mucho, vamos a ver algo, pero en definitiva tenemos que saber que la población que nosotros trabajamos la evaluamos por su fenotipo. Eso creo que es la cosa más importante para entender cuando hablamos de raza, de genotipo y queremos hacer algo de selección, es que estamos midiendo alguna cosa por su expresión en el ambiente. Como primera aproximación al tema de raza para el ambiente donde vamos a trabajar, debemos de considerar una cosa, que tenemos dos grandes líneas a nivel de vacunas, que son los bostauros y los bostíndicos. Los bostauros son los sin joroba, principalmente nuestra zona de América del Sur, poblada desde Rlandarias por razas británicas. La más común es Jereforangus y Jorton, principalmente, hace unos años. Deobon también. La Cénépol es la única bostauros que viene de las Islas Vírgenes y la única que tiene joroba y está adaptada al trópico. Por eso es de pelo fino muy parecida a la índica y no es índica. La otra línea de las taurus son las continentales, como decíamos, las europeas, que son Charole, Limusín, Sales, Normando, Flevito, y hay más. Pero tenemos entonces de las bostauros dos grandes líneas, que son las británicas y las continentales. Y el otro gran grupo son los bostíndicos, que son con joroba, originarios de India, básicamente, la mayoría. Y ahí tenemos una tropa de razas, Nelores, Jir, Gucerá, Brahman, que es considerado índico, pero ya es una cusa, que se llevó a Estados Unidos, que se generó en Estados Unidos. Pero como a grandes rasgos, entonces, una de las primeras cosas que decimos cuando vamos a trabajar en un ambiente, bueno, ¿con qué línea vamos a trabajar? ¿Cuál es el ambiente donde vamos a estar nosotros trabajando? Para empezar a buscar y, bueno, ¿cuál es el ambiente? O sea, ¿qué adaptación vamos a buscar? Que lo usamos en base a raza o biotipo dentro de la misma raza. Dentro de la misma raza tenemos distintas líneas genéticas que se pueden comportar casi como razas distintas. Entonces, la primera cosa que deberíamos de pensar cuando hablamos de genética, hablamos de con qué voy a trabajar, es la pregunta de responderse, bueno, ¿cuál es el ambiente donde va a trabajar? Podemos trabajar con una Hereford, simplemente repasar razas de las británicas, las más viejas, Hereford, Angus, ya vamos a una raza sintética que es una cruza, Brafford, es una línea, una índica por una británica, por la Hereford, Labrango, lo mismo, una raza sintética que cruza esas dos razas, ya empezamos a venir a dos razas modernas que de alguna manera nos combinan características de adaptación, básicamente las índicas son razas adaptadas al calor, tienen pelo más fino, cuero más grueso y más móvil y bastante más resistente a parásitos externos, o sea, calor y resistencia a parásitos externos. Eso es un ambiente, si nos vamos al norte nuestro, sur de Brasil, Paraguay, ya prácticamente las razas británicas empiezan a tener problemas de adaptarse a ese ambiente de calor húmedo y mucho insecto, claramente entonces nos tenemos que ir a razas de alguna manera que tengan índico y hoy por hoy en Uruguay se nos está dando ese ambiente asociado a la forestación, los que estamos al norte muy vinculados a la deforestación, con bastantes problemas de sanitario, básicamente, bastantes complicaciones de sanitario, ya calor tenés sombra, pero tenés un ambiente distinto a lo que podemos tener en mitad del país al sur, influencias del Atlántico y ese tipo de cosas, eso es parte de lo que uno puede decidir o no como una forma de adaptarse al medio donde le toca trabajar. Tenemos que estar trabajando dentro de una forestación, o muy vinculado a la forestación, o el campo que tengo para trabajar es ese, y bueno, tengo un biotipo que puede ser el Brangus o el Brasford que tiene cierta adaptación, y de hecho, lo hemos comprobado con productores que trabajaron en eso, tienen algunas ventajas desde el punto de vista incluso operativo, es un animal más gregario, más dócil, vive más tiempo que las británicas, y a su vez tienen, de alguna manera, está reportado, tiene un aparato digestivo que digiere más forrajes más gruesos, o sea, de alguna manera tiene una adaptación a consumir material de menos calidad, tiene por supuesto un reflejo en la eficiencia que va a producir eso, no es lo mismo comer madera para producir carne que comer un pasto de calidad para producir la misma carne, obviamente, la producción es distinta, pero sí tienen cualquiera de las índicas muy buena adaptación a unos ambientes determinados, entonces, bueno, lo tenemos que considerar cuando estemos pensando en qué ambiente vamos a estar trabajando. Las otras razas que hoy usas acá, Limusín como raza continental y muy productora de carna, con muy alto rendimiento, Carcasa, ya se está usando bastante en Argentina, y acá algo de Limangos, que es una cruza de Limusín-Purangos, y de alguna manera trata de una raza parecida a lo que venía a ser Brangos, Brasford, en este caso Limangos, que incorpora características de la Limusín, calidad de carcasa, y de la Angus por precocidad, rusticidad para algunos ambientes. Esto es una cabaña ya de artigas, lo puse como ejemplo, si ustedes miran el toro de la derecha, dentro de esa F1, muy parecido a un Angus colorado, y el cambio es el del medio, y el Limusín, o sea, en esa primera F1 nos está disgregando, la generación salió a unos, parecido a un padre como al otro, el trabajo posterior del cabañero va a ser definir cuál es el biotipo del Limangos que quiere para refugar el que se parece mucho a la Angus o a Limusín, lo capo y el Limangos el biotipo que definimos como cabañero. No, no, yo te diría que primero terminas como el Brangos o el Brasford, que es un tres octavos más o menos, y después cada uno define, son razas sintéticas seguro, la raza sintética significa eso, es producto de un cruzamiento entre una raza y otra, son dos razas cruzadas que las fijamos, y después por selección y retrocruza vamos eliminando lo que se le parecen a los abuelos, y vamos marcando la línea que queremos definir como raza nueva. Así se crearon también como concepto, razas como la Correal, la Ideal, la Merilín, no son razas por sí mismas, son razas que fueron producto de un cruzamiento entre Merino y Lincoln, la Correal, la Merilín, y la misma la Ideal, o sea que uno dice, no, no, raza Correal, no, pero mirá que la raza Correal fue producto de un cruzamiento allá en 1800 y pico para salir de razas que eran Lincoln, por ejemplo, muy gruesas, demasiado meduladas y muy gruesas de lana, una lana media como es la Correal. Como lo hicieron, cruzaron con Merino, de dos razas sacaron una nueva, simplemente después se tomaron el trabajo de aplicar selección. Y eso se está usando también en vacunos, más nuevo por supuesto, porque esto hace capaz que 20 años atrás mirábamos lo que era un brafo, era demasiado desparramado, parecían demasiado bragado, demasiado seguro, hoy miramos un brafo, miramos un grango y vemos una línea bastante contundente, y ese producto de selección de los últimos 20, 25 años, claramente uno que ha venido siguiendo el proceso de selección que han tenido las razas, estas razas más nuevas, y ha sido fuerte, con la incorporación de sangre también de otros países, acá en la zona, de Australia, de Brasil, de Argentina, pero el progreso genético se logra, ha sido bien, bien interesante. Pero bueno, son animales que uno puede elegir, además del gusto que pueda tener, o qué raza voy a trabajar, lo que tratamos de transmitir, bueno, dependerá del medio donde tú estés trabajando para volcarte más a una raza que a otra, y eso es el primer concepto de raza o biotipo al ambiente. Lo de Baquillonas, la quizás más compleja como raza, que se llama compuesto, es la montana, que es un producto de cuatro biotipos distintos, tiene británico, tiene continental, tiene índico, y un adaptado que puede ser Bosmar, alguna raza muy de Sudáfrica, alguna que hay de Colombia, mezclan todo eso en un animal solo, y este animal, en este caso montana, que acá hay un, ahí se produce en Uruguay, se produce bastante más en Brasil, ya cada animal ya tiene características y genes de información de las distintas razas. La fijo en un animal solo, y por lo tanto, usando una línea, o una raza paterna o materna, como es la montana, yo tengo características de las otras cuatro, y no me tengo que estar complicando con cruzamiento. Quizás lo más simple para nuestro ambiente es, tal vez ya estar un Abráforo, un Abrango, o alguno que le guste más, la Angus con Limousine, define en una raza sola incorporar características de las dos. O sea, es un avance bastante importante, y no me complico con cruzar. Pero digo, el concepto entonces, cómo puedo adaptar distintas características de raza en una sola y no me complico. Y bueno, hay variaciones y es para todos los gustos. Esto sería la composición de esa montana. Esto fue un trabajo hecho en el Clay Center, en Estados Unidos, que estudiaron cuál sería la mejor combinación de biotipos genéticos para el ambiente que producen en Estados Unidos, y le sugirió, le dio ese tipo de resultados, en donde para el productor comercial, donde la alimentación no era limitante, perfectamente andaría un animal con las características de raza, de resistencia, de longevidad, como tiene el índico, en un animal solo. Nosotros no llegamos a esto, prácticamente estamos trabajando con razas puras o algún cruzamiento, o en algún caso una raza sintética. Tiene de las cuatro. Tiene cebuino, tiene un adaptado, que en este caso sería el Bosmara, por ejemplo, que es de Sudáfrica. Tiene una británica, si tú mirás, son casi todas coloradas, Redangus, Devon o South Devon. Y una continental, que es generalmente cimental. Por eso, en realidad, si tú mirás, hoy, lo que hace 10 o 20 años eran unos pampas, los toroeros en cara blanca, eran pampas, patas blancas, hoy lo han tapado, porque están usando estos biotipos, en general que son colorados. Tiene la información genética de eso. Una de las limitantes, para mí, que también tiene una raza compuesta, que es esta, que todavía no hay pedrigui. Porque para que esté inscrito en el pedrigui, ya tenés que tener registro de los padres, los abuelos, los ancestros. Y bueno, para que llegues a tener pedrigui, pasan un rato a nivel de productores integrantes de esa raza, que confirmen, que inscriban los libros, que vayan al registro del book de acá de la Aro, en Uruguay, para empezar a formar eso, entonces empezás a tener lo que se llama los pedrigues, y entonces incluso empezás a ir a las exposiciones. Si no, simplemente tenés puro por cruza y no tenés mucho problema. Claro, estos tienen, esta gente tiene, porque tiene un trabajo muy fuerte de Argentina, han creado un sistema de evaluación interno, porque hay bastante, sobre todo en Brasil, y luego están comparando, peso al nacer, peso al destete, ganancias, etcétera, etcétera. Muy de carcasas, muy individual. Pero bueno, la otra cosa que decimos cuando hablamos de elegir un biotipo, una raza, es, yo iba a mostrar la última porque explica un poco esto, ¿cuál es la masa crítica cuando voy a reponer mi toro? Mi vientre. Esto es una variante, es una mutación del angus, es un angus gris que se empezó a juntar en Australia, y formaron el Murray Gray, y esto vino hace tres años del Prado. Se produjeron, se trajeron embriones, y vos lo mirás de un angus, pero gris, el de la derecha y aquella vaca parida allá. Pero digo, ¿a quién le compro mi otro reproductor después que vaya? Voy a comprar semen, tengo que traer de Australia. Entonces la variación que yo tengo para elegir es muy poca. Estaba pasando acá, hace unos años no se podía traer, por un tema sanitario no se podía traer embriones, ni semen de algún lado, le estaba pasando a la Normando, por ejemplo, que casi que la masa de crítica para lograr selección no había, y empezaba a haber consanguinidad. Estaba complicado, hasta que por suerte se liberó eso, y Normando es francesa y hay una gran variedad, pero en Uruguay no había, entonces estábamos teniendo problemas. Y la Shorton también, en Uruguay estaba teniendo problemas serios de consanguinidad, de falta de variación entre cabañas, había tres, cuatro cabañas del país, donde el Shorton fue muy importante en los años de colonización nuestro, 1900 y poco, había muchísimos Shortons, últimamente no, y tú ibas de vuelta al año 2 o al año 3 a reponer un toro, resulta que el toro que te ofrecían, si miraba, era hermano del que habías comprado hace tres años, y querías ir a buscar a otro y no había dónde, o sea, eso es una limitante cuando dicen, no, a mí me gusta el Galo, que es el negro fajado blanco ese, y vete el Galo, ese, y ¿cuántos hay? Le tengo que vivir a comprar solo al señor, digo, o sea, yo creo que es importante, cuando estamos pensando a nivel de producción comercial, en lo posible poder tener variabilidad genética y no tener dificultades al momento de reponer, tanto sea en un vientre, cuando quiero empezar, cambiar de sangre e ir a ver una oferta distinta. O sea, podemos ir y las razas pueden ser muchas y pueden ser de repente uno, dos, cinco agregadores y tienen muy poquito animal, la masa crítica es muy poca, entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el biotipo? Pues me gusta el pelo este gris, yo te digo, ¿y dónde vas a conseguir si querés eso? Puede ser un hobby, no, digo, yo pienso que a nivel comercial tenemos que estar trabajando en un negocio que es de plata, esto no es por bonito, salvo que estemos en otra situación donde a mí me gusta el pelo animal, lo tengo como hobby, pero yo creo que no es el caso ni en donde nosotros vamos a apuntar, por lo tanto uno dice, bueno, hay variaciones de raza y biotipo, montones, la pregunta es en qué ambiente va a trabajar en Uruguay, si estamos en Uruguay, si es más o menos frío, si estás muy vinculado al norte, la zona forestal y todo lo más, punto, y ahí adentro te vas a manejar y vas a ubicar, ¿está? Y lo otro de eso, después vamos a ver, volvemos atrás, bueno, como decía, ¿cuál es el ambiente? Voy a tener campo natural, pelado de sierra, campo de río negro, muy productivo, voy a estar trabajando para un corral, un sistema rico de ganadería, eso hace que dentro de una misma raza yo obtenga líneas o biotipos donde yo vaya a apuntar mi selección, básicamente va a ser por cuál es el tamaño, qué potencial quiero de mi ternero, porque yo tengo un cliente que me lo compra, pero ¿hacia dónde tengo que ir? Entonces, por ahí viene la cosa que uno dice, bueno, ¿hacia dónde apunto a mi sistema de producción? Y dentro de la raza que elegí, o el tipo, ¿hacia dónde tenemos que ir? ¿Qué animal debemos buscar? Entonces empezamos a mirar, ¿este animal es bueno o malo para mi rodeo? Es un Angus, toro de 5 años, muy correcto, lleno de carne, toro que ya ha trabajado, no está nada mal. Es un Brafford que fue a exposición y todo, capaz que tengo que diseminar, sí o no. Para mí ese toro de repente es muy grande, yo no tengo plantel, me gusta la raza, pero no es el toro que yo quiero. Otro Jereford muy parecido al Angus también, bien, correcto, sin problema. Y esto, bueno, pero desde el punto de vista genético, yo qué sé, yo los veo estos toros, sé dónde están y todo, pero me sirve o no para mi rodeo. O sea, quiero evaluarlo genéticamente. Yo no voy a comprar, no voy a pagar nada por un animal que ni me gusta para mirarlo. Ahora, genéticamente, ¿cómo sé si es bueno o malo? Acá estamos en lo que decíamos, el ambiente de estos animales es desastroso, se ve en la bosta y no en el pasto. Ahí los crían, un predio que uno conoce, genéticamente sé que se preocupan por conseguir, inseminar, tener animales buenos, lo que son bastante económicos para producir alimento. Entonces, claro, la expresión, el fenotipo de los animales y es lo que puede ser con el pasto que tienen. Tienen dos años y deben empezar, no llegan a 300 kilos. Pero si yo sé cuál es el padre, sé cuál es la madre y sé la comida donde tienen, yo me puedo imaginar que genéticamente pronto no son malos. El tema que yo tengo que evaluar es mi rodeo. Y mi rodeo es este. Entonces, ¿iran malos o no estos toros? Capaz que no. Entonces yo voy a buscar este y le voy a mirar el EPD y si no es este, no compro. O sea, el concepto es dónde estamos parados en nuestro ambiente, cual nivel que sea. De repente este veganado que me tocó, tengo que empezar a trabajar y vamos a ver si hacemos algo de selección. Me están preguntando cuál es el mejor toro para elegir ahora y tenemos que, ¿cómo seleccionamos el rodeo? ¿Cómo apartamos el ganado para entorar? Y vamos y miramos, tenemos esto, ganado pariendo ahora, estamos en plena aparición y ya vino Betina y me refugió todos los toros, para mejor estarán todos flacos, ¿no? Vino Betina, yo le digo, tenemos los toros para analizar. Por supuesto que el abuelo ni lo había hecho, digo, si yo tenía 10 toros de estos, no me quedó ni uno. Me complicó. Entonces, de vuelta, ¿en qué ambiente estoy desarrollando o en este punto de partida que estamos hoy para decir, no, no, el nivel que yo quiero, si no tiene PD no compro y si no sé qué y voy a mina y no me gusta? O sea, quizás el punto de partida es dos escalones más abajo y quizás cualquiera de estos, si yo sé quién es el productor que los tiene, porque me dice, mira, a mí me sobran tres, cuatro toros de estos. Le voy a mirar el toro padre, sé que insemina, le miro el ganado, yo ganado que genéticamente es bueno, lo que está muy mal alimentado y genéticamente, de repente, para mí nivel de vaca, yo a este ganado le saco los terneros, le hago un testete precoz, un mes y algo, probablemente, no voy a decir que preñe todo, pero le logro preñar por lo menos un 60 o 70% a este mismo rodeo. y capaz que me está pasando lo mismo, el abuelo que me tocó, me dejó esto, la persona que me dice venía a trabajar, yo sé que no es machete va a comprar toro, pero no, lo que es bastante machete para alimentarlo. Entonces, genéticamente, tenemos que ubicarnos dónde vamos a estar para saber qué pasos vamos a dar. Y a veces tenemos animales que son buenos para el nivel que uno está y de pronto no son los que van a ganar la exposición ni vamos al remate a comprar los de esos que a veces nos gustan. O sea, logramos igual un progreso genético, un escalón o dos, conociendo esos datos que sea fértil, como decía Betina, yo sé cuáles son el padre y la madre. Y hay una cosa que es lo más importante que queríamos transmitirle, esto es del ambiente, es que sea fértil. Mucho más importante que sea lindo que la madre sea fértil. La madre de ese ternero, de este, viene pariendo todos los años. Ese es el mejor dato que puedo llegar a tener. que muchas veces con estos otros no tengo. Yo no sé si la madre de este parió un año, sí, un año, no. No tengo ese dato. Entonces, el evento para seleccionar a nivel de un rodeo es que el ganado sea fértil, las vacas sean paridoras y la madre de los toros, que no es un dato que yo consiga, sepa que sean paridores. O sea, hay algunas cabañas, no de punto, obviamente, pero que sí producen toros para sí y para, eventualmente, para alguno que le sobra o algún conocido, en donde el rodeo siempre está parido cuando se entora. Entonces, los hijos de las vacas son vacas que han parido, no es que no entreguen un ternero, las entoro de vuelta, no, no. Ese es el mejor dato que me pueden dar a mí desde el punto de vista de selección. Y yo hacer lo mismo. Ahora una foto muestra un poquito lo que es el ambiente. Si en nuestro campo está, que se ve la bosta, estamos trabajando con menos de 500 kilos de materia seca y en ese ambiente estaban criadas esas vacas. Y bueno, entonces, en esa situación, primero, la adaptación de mi sistema no puede ser a animales muy pesados. Yo no pudo pretender que mi ganado sea pesado como adulto, ni como novillo, ni como vaca, ni que los terneros tampoco sean pesados porque el ambiente que yo los voy a criar va a ser campo natural pelado. Muchas veces con mucha oveja, o no, hay menos. Pero si tanto sea un cristalino como es basalto, si el ambiente es donde yo voy a criar mi ganado, lo mejor que puedo hacer es que el biotipo que yo busque o la raza y dentro de la raza el biotipo no sea demasiado grande. Puede ser de la misma raza. Ahí ya estamos definiendo una cosa, ojo al gol, vos no podés irte a ganado que pese en 500 kilos de las vacas ni novillos que tengan potencial de crecimiento porque vos no le vas a dar nunca alimentación. Vas a tener problemas. Entonces, mi criterio de selección es primero, no puedo tener peso adulto alto. No puedo aspirar a eso porque el sistema mío es malo, es de poca alimentación. A esto le puedo mejorar con, ahí ya tenemos mil kilos, ya tenés un campo con mil kilos, trabajás con una carga más baja, tu ganado empezó a estar mejor, no estaban con aquellas vacas paridas. Bueno, ya con un ganado moderado no tenés problema. Ganado moderado se mide por frame, de alguna manera tamaño adulto la vaca, vaca de 480 en frigorífico hasta 500, pero 470, 480 es una vaca moderada. Sería esa la idea. Vacas ya de más de 500 kilos, 550 gordas ya nos fuimos demasiado arriba. Ganados muy grandes para no sé qué ambiente. Si yo soy bueno, bajo usted la carga, suplemento, tengo pasturas y además el comprador de mis terneros va a Corral, yo no puedo tener terneros ganados muy chicos porque le estoy dando una mala, un mal producto, vamos a llamarla a mi comprador. mi comprador tiene de alguna manera una aspiración como productor de terneros y soy o de sobre año, ¿a quién le vendo mi ternero? Yo quiero que vuelva a comprármelo y que me lo pague bien, pero no le puedo vender terneros de 120 kilos que los engorda y quedan en ganado de 400 kilos si fuera hembra y 470 en lo billo y trancado y con dos de o grasa, que han pasado casos de eso. Me gusta el angus tradicional y muchas veces cuando lo ponemos en condiciones de producirse, tranca, se engorda antes y no hay vuelta y no da los cortes. Entonces, un concepto importante en el ambiente de producir es dónde voy a estar trabajando primero para que no sea dificultoso si tengo animal muy grande y a su vez qué producto voy a tener en la venta. Si yo hago ciclo completo y voy a frigorífico, hoy el mercado me dice novillo, 240, 250 la carcasa, vaca, además de 20. Punto. Es el precio y si pesa 240 la vaca mejor. Por eso digo, vaca de 480, 470, hasta ahí está bien. No te vayas vaca de 550 o 600 kilos. Novillo más bien cerca de los 500, mejor. Ahí llegas al tope de la tabla y no tenés problema. Y no es demasiado grande. Eso podríamos pensar que es un grado moderado. Granado chico, vaca de 420, vaca gorda de 420, mierda, está muy complicado. Y novillo que no pasan de 470, 460, 470, y trancan ahí. Eso es una señal del mercado para nosotros cuando estamos produciendo. Tenemos que buscar la vuelta para que ese animal moderado produzca bien, se preñe bien y no me sea dificultoso engordarlo. el extremo, como digo, ya pasar los 500 kilos con vaca empezamos a tener ganados grandes. Ahí lo que tenemos que hacer es el siguiente paso. Ya tenemos que trabajar con pastura sembrada, pueden ser coberturas, praderas, suplementos. O sea, empezamos a cambiar el ambiente para expresar ese potencial genético que tenemos. O utilizando fardo. Ese es un ganado en una zona tabaseca, eso fue hace 2 o 3 años en Cerro Largo, un ganado de segunda prenie, viene a ser, un campo de sierra, pero muy buen estado con un apoyo de suplementación en invierno. Ustedes los miraban, ganado moderado, pero muy lindo estado, perfecto, muy correcto. Tiene potencial de mejora, sí, pero tenemos que ubicarnos del punto de vista de esa genética es que cualquiera sea lo que yo quiero, tengo que lograr mejorarlo y a su vez darle potencial de mejora a quien me sigue, sobre todo cuando criamos o hacemos recría. Si nosotros mismos somos los que engordamos las vacas y los novillos y lo que puede pasar es que si el ambiente que lo trabajamos es malo, me va a costar un año más o dos más engordar los novillos. Entonces yo tendría que sacar la cuenta si vale la pena. O que tenga que vender vacas invernadas. Hay un concepto importante en eso es que demasiado chicos los animales nos van a pasar factura, no vendemos nunca tan pesado, las vacas gordas son livianas y si llegamos a tener que vender vacas invernadas 300 y pocos kilos. Es horrible. Ganado medio vacas de invernada medio estado, digamos, no flaca, seca, pero tenemos que andar a la vuelta de 3,80. Más de 3,50 una vaca 3,80, 400 kilos. Una vaca en buen estado no la engordó pero todavía le falta un poquito. Pero tengo que buscar ese valor de lo que uno produce. Esto es una foto de un ganado también moderado pero lo interesante es una situación de seca en el centro del país que con fardo las vacas se estaban alzando. ese es un ambiente es un ganado cruza limusín y retrocruza con angus con un biotipo moderado digamos no muy grande pero lo interesante y por eso una foto ya vieja pero con esa seca que había ahí en pleno diciembre sería más o menos había celo. volvemos entonces a la importancia cuando hablamos de genética y de biotipo lo que nosotros tenemos que ubicarnos en qué ambiente vamos a trabajar y lo que estamos evaluando es el fenotipo. ¿Por qué es importante la selección o la elección del toro como decía Betina que es el más importante? Porque el efecto de la compra de un toro que yo puedo estar eligiendo este año si lo hago correctamente voy a lograr un progreso genético y acumulativo y lo que estoy decidiendo yo este año en el ternero van a ser el 18 lo vendo el 19 pero si hago recrío voy a gordo todavía en el año 21 estoy teniendo machos que tienen el efecto de la decisión de compra de este año pero lo más interesante se dan las madres una madre con dos años en el entoro en el 2020 la decisión de haber comprado ese toro hoy nace en el 2020 el entoro en el 2020 y durante probablemente 10 años 8 o 10 años va a estar en mi rodeo o sea el efecto que yo voy a tener por haber hecho una buena elección me va a durar en el rodeo 10 años de 8 a 10 años si fuera una indica un poquito más digo si damos mal de preñez o tenemos algunos problemas capaz que la refugamos antes pero esa decisión de a hoy meto para adentro esa línea genética esa decisión y va a estar en el rodeo mucho tiempo por eso es bien importante tratar de que exista progreso genético que hagamos una elección correcta del macho y de la hembra porque va a ser duradero en nuestro predio por 10 años en el macho quizás menos yo vendo terneros pero le pasaste el problema al otro y en las vacas o sea si yo elegí mal el toro o el toro para un rodeo que yo repongo el 20% de los toros póngale todos los años compro uno dependerá del volumen del rodeo que tenga y de los toros que tengamos pero el efecto más importante en el vientre y acá el progreso que debemos lograr es que sea mejor del que yo tengo claro es acumulativo y positivo pero si le erramos compramos un toro que por ahí era muy grande o como decíamos ojo algo que yo el mejor toro el que más me gusta yo no sé si no hay hija una vaca que es media falladora y es el más lindo y tiene los mejores datos no tengo ese dato yo incorporo un toro que de repente tiene una es de baja fertilidad por la madre por el otro lado y no lo sé escucha o sea el evento ese por más que tenga muy buenos datos y el toro que más me gusta y el que tenga mejor datos de fertilidad resulta que en mi sistema bajo bajo un escalón y encima no me estoy dando cuenta pero lo metí para dentro 10 años y no lo vemos no tenemos como verlo eso por eso digo el mejor toro debe ser el hijo de la vaca que pare todos los años es el mejor evento entonces ahora empezamos a hablar de selección ese dato lamentablemente no lo tenemos muchas veces para uranio si no pero como es de pedri y de plantel la dejamos y allá cada dos años me dio un toro resulta que fue el toro que yo compré escucha Dios y no tengo ese dato por eso el reporte general rodeo no existe todavía no lo tenemos no hay un EPD para eso entonces siguiendo en la misma línea cuando vamos a seleccionar significa de alguna manera poder elegir poder identificar animales superiores en lo que yo defino y de alguna manera poder refugar alguna parte pero entonces lo interesante de esto ¿cómo podemos seleccionar? ¿qué es lo más básico para poder seleccionar? para poder aplicar selección en un rodeo es tener número tener cabezas si nosotros queremos aplicar alguna selección y no tenemos reposiciones a nivel de rodeo a nivel de vientres miramos para atrás las vaquillonas que vamos a reponer la mayoría no dan y no puedo refugar vacas por alguna causa además de vieja porque no me da el número de vientres entonces una de las cosas básicas cuando uno dice vamos a hacer selección bueno tratar de mejorar la alimentación con el nivel que tenga tratar de mejorar y tener una masa más crítica más vientres de ahí el primer proceso va a ser seleccionar por un lado las madres las que han tenido problemas cualquiera ahora las vamos a ver y a su vez la reposición también tengo que tener capacidad de refugio tengo 50 60 100 vaquillonas estoy obligado a entrar a las todas porque ya lo que se me murió lo que saqué por fallado resulta que no tengo capacidad de selección estás obligado a tener las mejores vaquillonas las que entran primero a la pubertad las de mejor conformación pero tenés que quedarte con las inferiores lo primero que tenemos que hacer es tener un rodeo fértil y preñarlo si no tenemos que ver problemas ¿por qué nos estamos preñando? para poder aplicar selección ¿está? y el concepto de fértil por eso le voy a hacer la pregunta a Betina el macho es lo mismo ¿de qué me sirve el mejor toro que es medio infértil? hijo de una vaca que no parió el año pasado porque no se preñó o la abuela la campeona de no sé dónde y no tengo datos de fertilidad porque es muchas veces un rodeo fértil que uno viene aplicando ese concepto vaca que no me entrega ternero no centora centora vaquillona reposición fallada y vaca con ternero al pie si bien es un concepto de baja heredabilidad se acumula año a año aparentemente los datos que hay de heredabilidad a nivel nacional o de acá de América Argentina son mayores que los de otros datos Estados Unidos Europa donde hemos usado ese dato como excusa para decir no, no, la heredabilidad es baja la fertilidad es baja no, no es baja aquellos predios que vienen acumulando eso hace más 10 años hace 20 unas vacas de estado más o menos dicen no, esta vaca si no la preñada si no le ponen tablilla si no le hace destete preco no la preñada tu, llega el servicio del entor y no se pone tablilla no se destete preco mete la mano 90 preñés gente que conocemos que lo viene haciendo sistemáticamente o sea que la selección por fertilidad en la hembra se hereda o sea hay un componente heredable que hace que vayas acumulando fertilidad ese es el evento mejor que podemos tener a un rodeo que toda se preñe no importa el color del pelo de la raza pero en el macho es lo mismo y eso no lo estamos viendo a nivel de cabaña lamentablemente estamos teniendo animales con buenos datos carniceros pero de fertilidad le sacamos heme punto esa es la verdad entonces en unos predios que pueden hacerlo lo que están haciendo es su propio plantel con ese mismo criterio tiene que tener una masa crítica para justificar tener algún plantel y de alguna manera ir incorporando ese vientre fértil que sea la madre del toro que yo voy a dejar ese es el mejor evento el evento que de un medio de sabaca viene pagando todos los años y llega el año 8 siempre tiene un buen ternero o sea cría bien tiene un buen ternero y encima de vuelta la voy a refugar de repente por diente al año 10 esa sería la mejor vaca la mejor madre para mi toro sería eso también entonces en los vientres el evento más importante es refugar los fallados tenemos que tener capacidad de vaca ahora que vamos a soltar los toros en diciembre si no lo estamos soltando ahora en noviembre por alguna causa no tiene ternero señora para afuera pero me tiene que haber pasado que yo estuve cuidando eso y tengo una buena reposición si no voy a achicar el número de mi rodeo o sea si yo estoy estetando el 50 o el 60 muchas veces tenés que quedarte con vaca fallada si no bajás el número del pie de cría si hay alguna vaca que tengo que que puedo llegar a perdonar sería la vaca y yo una de primer cría que por no hacer un destete preco o por no tener buena alimentación la pobre vaca y yo una falla es la única la logré preñar y todo pero no hice los deberes para preñar es la única que puedo perder no puedo retener una vaca que no se preñe cuando están todas sus generaciones en buen estado normalmente una vaca deberíamos preñar el 25 98 sino el 100 ese 5% de vaca que llegué con ellas de 280 300 kilos bien y todavía encima las preñan en diciembre parte de enero si no se preña para afuera es mucho más grave mantener esa vaquillona que por linda que sea a retener una que parió y bueno llegó a fallar si preciso número como masa crítica para no reducir el rodeo y quiero agrandar mi rodeo es la única que puedo llegar a perdonar pero toda otra vaca adulta después en el rodeo que no entrega un ternero se le murió bueno era mala madre tenía una teta jodida o tenía hasta un problema reproductivo bueno se acumula eso para afuera yo no gasto en eso vaca para afuera vaca invernado vaca ese es el evento más importante desde el punto de vista de selección a nivel de rodeo eso es selección por fertilidad y es acumulativo no es grave de un año para el otro pero como es acumulativo cuando querramos ver ya después de 10 años apucha se empieza a ver se empieza a ver y no nos explicamos cómo desde el punto de vista técnico algunos rodeos que conocemos y vemos con un estado que lo estamos viendo a veces hasta como llegan al entor y 93, 95 y de ahí no se mueven punto para no preñar ese ganado tiene que refugar vaca o sea son contundentes esos datos por eso me parece interesante el otro día lo sentía a un colega de Betina de Nava hablando de estos datos que la selección por fertilidad a nivel de conocura acá nuestro es mayor que lo que nos dice la literatura que viene de datos americanos europeos esto sería un biotipo de vaca que uno quiere sana de ure muy correcta en un estado correcto o sea en ese ambiente bien adecuado de estado para el inicio del entore de biotipo que les guste puede ser pampa también puede ser otra cruza y retrocruza ganamos cruzajeres forango pero muy sanitas de ure de ojo y un buen estado no muy grande pero que me entregue un ternero y que yo tengo que poner el toro y en el mejor caso con una tablilla y está pelado uno debería de pensar en eso lo mismo esta otra una vaca que tiene una cruz a este bráfor y ya no porque es gastada pero existe el serrucho le hacemos una gachada ¿cuál es el problema? muy sanita de ure siempre buena buena productora de ternero pero el evento más importante es que pare todos los años y si yo tuviera que elegir un ternero de algún plantel que uno empieza a pensar y lo empieza a elegir el ternero que yo iba a elegir además de que tenga los dos testículos y a veces uno se topa con eso que después de ternero de adulto viene a los dos años el veterinario y dice che tenés huevo pero nadie se agachó cuando eligió el ternero un huevo solo no entiendo eso pero ya con dos años hace dos años que andaba caminando y dejamos tres cinco y uno con huevo solo pero no entendés nada no entendés nada pero digo vacas paridoras que dejan un buen ternero y se preñan el pelo que le pongan si les gusta negra la pintamos de negro lo que quieran porque somos productores de carne biotipos carniceros con alguna cruza índica si nos gusta o depende del ambiente donde estemos y listo el ternero no me lo pagan al kilo no me lo pagan por el pelo a la vaca tampoco no y yo tampoco entonces salvo que sea cabañero y vaya a ofrecer el remate lo que me tatuó el de la raza pero digo a nivel comercial como trabajamos si podemos que sea de una buena cruza mejor generalmente acumulamos algo biolibrio que hoy no podemos hablar otra vaca esa más cruza a Chiarolé esto allá en el basalto en la ruta 31 es una vaca de un biotipo grande por eso yo le saqué la foto pero un campo siempre con pasto no es el basalto mejor allí para adelante antes de el verdadero salto de Tacuán en Boa Salto y siempre tiene ganado en buen estado y unos ganados bastante blancos bastante lo uno a veces esas cruzas de Chiarolé por Angú pero lo interesante es el estado un buen estado otro que yo no sé porque yo pasé por la carretera bueno esta vaca era fallada el año pasado o no porque si no nos engañamos ¿qué vaca pesó 550 kilos? sí claro hace un año que está fallada o sea el concepto ahí de vuelta lo mismo no me dice nada el animal o el peso no no yo embarqué un camión de vaca pesaron yo qué sé a mí no creo que prefiero que pesen 4 o 50 y medio internado todos los años bien algunos conceptos de selección y por qué aquellas características que nos interesa seleccionar de alta rehabilidad que es más de 0,3 quiere decir que cualquier método que seleccionemos tenemos avances interesantes de una generación a otra la habilidad media 0,2 a 0,3 y baja de la habilidad menos de 0,2 que básicamente todas las vinculadas a reproducción pero yo decía es acumulativo parece mentira pero es más de lo que creemos en esas características de baja rehabilidad es donde más acá por lo menos de Navarro el otro día comentó que era más de lo que creemos y lo otro que en esas características de baja rehabilidad generalmente vinculadas a reproducción a fertilidad y todo eso es donde más efecto tiene la heterosis cruzamiento en cambio aquellas de alta rehabilidad color de pelo si es adaptado o no ganancia de peso peso al destete peso adulto nosotros logramos progresos genéticos muy rápido de una generación a otra ¿está? algunos otros conceptos que la mejora que logramos por selección es acumulativa en todas las generaciones pero como yo decía ojo que si estás seleccionando al revés es malo seleccionadas por animales demasiado grandes por ejemplo vamos a entorar ahora y peso yo siempre peso para entorar más de 300 kilos entonces si pesa 320 mejor y así vamos hace 10 años que venimos haciendo lo mismo ¿sabes lo que terminamos haciendo? seleccionando por animales muy grandes y vamos arriba vamos a mirar las vacas 550 kilos ¿por qué? porque previsamos no la más fértil ni la moderada la más grande no, no yo peso las más pesadas son las que elijo para entorar y fue un criterio que se usó incluso a nivel de pruebas de comportamiento toro era el que más ganara peso el que más pesara y ahí vamos a una carrera armamentista demasiado grande y qué pasa con la que es moderada y es fértil de repente con 280 no le da la oportunidad como dijo el otro yo dejo el toro lija y selecciono por las que se preñan los primeros 60 días por ejemplo saco los toros o al revés después hago ecografía toda la cual la aparición las vendo o sea los animales medios hasta a veces los chicos te sorprenden son muy fértiles sin embargo cuando se les llama solo por peso al entore la estamos refugando o sea animales chicos son muy la pubertad llega antes y puede ser chico porque yo lo crie mal o tuvo algún problema de enfermedad y por qué no le dejas la pornoturidad de repente flor de madre una madre chica yo diría moderada a nivel de nuestro campo natural sería la mejor madre que sea fértil y longueva y sana esa sería la mejor vaca y si quiero tener productos pesados no pesados cruzo lo cruzo con una raza más grande más terminal porque el cliente que yo tengo me pide animales con potencial carnicero de crecimiento y peso adulto grande digo existe eso a nivel de razas se está usando más a nivel de razas ovinas la cruza terminal si el campo que yo tengo es pobre no puedo mejorarlo más el ambiente que tengo es pobre no puedo tener vacas adultas grandes de 500 kilos gordas de 450 440 ahí no tengo problema pero tengo que dar potencial a quien me compre el ternero tengo que de alguna manera evaluar esa posibilidad de cruzar yo no puedo quedarme con terneros chiquitos y eso es un concepto a veces que nos podemos o lo podemos priorizar con miedo a atracar buscar solo animales que empiezan a ser negativos eso puede ser peligroso el otro concepto importante es la mejora que se explota cuando hacemos cruzamiento y logramos heterosis que se da en la siguiente generación eso no es acumulativo y lo otro que ese vigor híbrido no se hereda se ve en el animal en la vaca vigor híbrido como materna y fertilidad buena madre sí, durante esa vaca 10 años me está explotando ese vigor híbrido me está dando un ternero que pesa el 10% más la vaca tiene vigor híbrido ella en sí misma y explota ese vigor híbrido mientras viva ahora el ternero tiene vigor híbrido pesó 180 kilos lo vendí se terminó ¿se entiende? en cambio la selección es acumulativa el vigor híbrido máxima expresión en una generación y retrocruzamos para mantener un nivel de heterosis acorde al sistema de cruzamiento son conceptos de uso de información genética que está bueno que lo tengan el vigor híbrido no se hereda lo usa cada uno de los individuos características productivas visuales cuando vamos a refugar cosas prácticas que recién la mencionamos lo primero a nivel de vientre le da la dentición no debemos dejar por más fértil que sea una vaca que no tenga dientes nos va a generar problemas al año que viene capaz que va a parir en mal estado capaz que está muy mal y va a ser horrible pretender peñela de vuelta o sea tenemos que saber que hay animales que ya 6, 8 o más años según el ambiente según la alimentación que tenga gasta más o menos dientes y las cruzas indican son más longuevas probablemente duren un par de años más con relación a una británica jereforo o angustia los ojos cáncer como decía Betina problema de ubres pezones eso es muy heredable se ha dado mucho y se está seleccionando a nivel de jerefor animales con pezones enormes tenemos que desagotar si no lo hacemos agarran matitis y se pierde el pezón se pierde uno se pierde en dos o queda con una teta sola o se te mueren los terneros hay algunas razas puede ser alguna raza muy lechera puede ser la jordan pero hay animales que tienen esa tendencia de refugio para afuera mala madre aquella vaca que puede ser siempre en buen estado se pierde un ternero de desgracia o sea no cría un buen ternero nunca no es una buena madre refugio animales que son ariscos malos ese es el carácter de animales eso hay que refugarlo eso es selección por docilidad eso es domesticación y si vemos lo que ha hecho alguna raza biotipo brafor y brangos hace 10 años que saltaban todas las porteras en todos lados hoy son tan manso como cualquiera eso es de selección animales ariscos en una población te sale alguno malo sacalo no te complique lo va a lastimar o va a ser complicado no le va a curar el ternero se dan las brafor las jeres forangos todas las razas eso es de selección para afuera es parte de nuestro trabajo algo de conformación y aplomo como decía Betina que es la forma de caminar el animal tiene que ser sano ustedes ven hay unos animales que tienen algunos problemas de como que camina con patas rectas no articulan bien ya cualquiera que haya visto otro caminar un animal sabe que tienen un problema de plomo quizás los toros son más complicados por el número evidente que va a trabajar pero se dan en vacas también si es atado mocho para mi es un gusto y a su vez como yo digo hay un serrucho y a su vez en esta característica en Jereford por ejemplo hay tanta distancia genética entre el astado original y el mocho que casi que se comportan como raza distinta y hace años que tienen mochos y meten un astado y logran un vivoribre y el gran siete y genéticamente generalmente los astados son más largos en una conformación en una estructura que es bien interesante sin ser animales grandes y más de uno lo está usando usted dice no, pero el barco no me acepta animales de astado bueno veré cuál es el porcentaje de animales que le vendo al barco no, si yo vendo novillos al año y medio lo gacho las guampitas chiquitas blanditas fácil de gachar no se mocha no precisa mochar de chico no sé no es un problema importante y a su vez genéticamente tienen un aporte más que interesante va a ser entre algunas razas esto es una vaca como yo decía mire las tetas que tiene eso es refugio por más que quiera y sea fértil la vaca esta va a tener dificultad de crear un buen ternero y a su vez si es hija me va a heredar parte de ese problema en un trabajo de Bosma un zootecnista de Sudáfrica hace muchos años comentó esto de lo que se llama características secundarias a nivel de vaca y a nivel de machos la hembra tiene que tener características femeninas pero hay vaca machorra una vaca novillada decía él con el pecho grande ustedes miran esto y si pides vaca es un novillo y se veía acá en Uruguay bastante a nivel de algunas razas por las que criamos o no menos que siempre hay una vaca machorra eso es síntoma de su fertilidad de alguna manera si viene la vaca che que vaca pesó 500 kilos mirá que barro muchas veces no se preña cría en algún caso un mal ternero y es una mala madre hice una foto acá en Uruguay entonces si yo no le muestro que vaca te dice che que buen novillo estaba en una exposición una exposición real vieja de año que uno encuentra una foto de la gran campeona ahora ha sido la exposición y una vaca machorra la vaca tiene que ser femenina una cadera grande una ubre correcta una característica femenina como he mostrado en las otras fotos anteriores esto es una ternera acá pero tiene características un buen tracer una cadera ancha buena inserción de ubre que pare que ustedes la vean y es una vaca que le da sensación de femenina y de fértil y en los machos lo mismo tiene que tener esa característica de secundaria de macho de fertilidad y a su vez de libido como decía Betina además que tenga buen tono que tenga los dos testículos y que tenga buen tono testicular y la otra cosa importante los ojos porque la visión es más importante que el olfato en el toro en cuanto a algunas cosas de conformación en general cuando vamos a elegir un toro a la misma edad a los dos años a veces los tres tratamos que el tren trasero toda la conformación de la vuelta del cuarto trasero sea más importante que el delantero eso es una elección de fenotipo cuando vemos una población 2, 3, 10 o 20 toros el mejor va a ser que tenga un mejor desarrollo trasero que el delantero balance trasero delantero el largo del lomo la profundidad de las costillas que es la punta de la paleta arriba abajo del pecho y a su vez el arqueo ese arqueo se asocia a lo que es el volumen del rumen pensando en animales que van a estar comiendo pastos van a tener que alimentarse engordar y a pastos principalmente por lo tanto es bueno que tengan un volumen y un arqueo de costillas y tamaño ruminal pensando que nuestro sistema de producción es a pastos y a campo natural el extremo de eso sería lo que pueden ser en la cría con mucha suplementación animales para corral en algún momento hace muchos años se llamaba el new type animales muy despegados del suelo o sea de poca profundidad y un volumen muy cilíndrico parecían un caño con mucha masa muscular pero sin rumen y estaban de alguna manera orientados a animales altos y orientados a una alimentación no a pasto se dio vuelta a eso hace años por suerte pero sigue habiendo animales demasiado altos demasiado grandes con una orientación clara de irse a alimentar a corral como tiene Europa y más que nada Estados Unidos y Canadá animales muy grandes que piezan 600 650 kilos y el mercado se los paga y es a grano y bueno pero es el mercado de ellos otra los aplomos como decíamos que no sean ni chuecos ni de garnocitos juntos problemas de pezuña que aparecen esos aplomos y otra lo que es pigmentación de ojos tetículos según raza eso hace la control de temperatura la posición del ojo básicamente hay unos animales que se ha ido corrigiendo pero con ojos de tábaros muy saltados eso te ha puesto la radiación y a su vez la otra es la posición del párpado como que la parte de arriba más tapado y eso hace a las posibles lesiones por pasto por pasturas más grandes esa posición del ojo son detalles menores pero hacen a cuando uno va a elegir un animal que lo va a meter en un campo de repente con mucho espartillo mucho canutillo dentro de zonas sucias que nos toca trabajar y bueno hace a eso tamaño de prepucio se ha corregido bastante en razas índicas es importante el prepucio no muy grande eso trae problemas de llaga y como decíamos lo último si es mucho gastado esto es una foto de bosma también del toro de la izquierda de piernitas juntas si ustedes asocian a veces si han visto algo de lo que son las razas carniceras novinos en general separan bastante separado porque la masa muscular de adentro es muy grande en la forma es lo mismo que se pare derecho y tenga masa muscular y yo me paro atrás y no le vea el delantero el trasero tiene que taparme el delantero en toros de la misma edad a los dos años o a los tres cuando voy a elegir tengo que tener esa capacidad de ver volumen trasero ahí tiene el toro de la derecha una buena masa testicular además de patas rectas y más separadas y no aquel otro medio cerradito garrón además y testículo bastante más chico eso lo escribió Bosma creo que hace 50 años selección por características secundarias la hembra que sea buena hembra me entrego un buen ternero y el macho además que tenga características macho y de fertilidad esto también se ha corregido mucho hace un lote de años era bastante común en las razas bravo por brángulas índicas bastante problema de prolazo de prepucio tenían prolazo de prepucio era bastante complicado eso se ha ido seleccionando y se ha corregido bastante ahí tienen un turo cruza bastante bastante índico con prepucio casi que casi que el tamaño de una británica esto es lo que yo le decía de los ojos un ojo que tiene ese arco que hace que lo proteja de la esta vuelta acá que hace que el ojo cuando hay malezas mure simplemente lo cierra y no tiene problema el trasero acá ven la foto indica de alguna manera el volumen del cuarto de la conformación del trasero de los cortes de más valor que van desde arriba y bajan hasta el garrón lo más arqueado posible y de adentro también la carne de adentro del lado de adentro patas separadas de buen volumen de trasero frente al delantero cabeza chica y una cosa que es bien interesante es que esta parte lo que viene a ser el hombro no sobresalga eso lo ven cuando el animal camina y se desplaza los hombros grandes o de mucha paleta es mucho más probable que atraque o sea el concepto a veces de atraque muchas veces solo miramos peso al nacer y va mucho más asociado a conformación tamaño de ese hombro y la cabeza que al peso al nacer hay animales que están igual o hasta por encima de la media de la población de peso al nacer y no atracan y no atracan y no atracan ustedes siguen una línea de algún toro que lo probaron y lo vienen probando resulta que da 2 2,5 la media anda por ahí la jere estoy pensando y resulta que 2,5 2,7 y no atracan y no atracan y el cabañero te dice lo atraca y lo probaste vos en tu plantilla y no atraca seguí esa línea porque esa es garantía y no son chicos tienen muy buena conformación eso es un dato bien interesante esta es una foto de un toro comercial no más pero para que ustedes vean la diferencia con este miren la diferencia si ustedes miraran esto para acá miren el trasero de este toro con relación al delantero en los cuartitos de liebre está bien que es un toro capaz que 4,5 años en maquillona no atraca es de un frame chico realmente pero de conformación desastre es un toro comercial o establecimiento comercial que tiene un plantel eligen la cultura y listo pero es el pobre toro y bueno está ahí porque no había otro pero desde el punto de vista para que ustedes vean el contraste entre una conformación de un animal mucho más carnicero que este otro pero bueno eso lo vemos muy correcto de prepucio este toro si ustedes ven el otro también un prepucio corto hay animales dentro de los niños de raza con prepucio largo más probabilidad de tener llaga y tener problemas de habicharse incluso el otro concepto y es esta foto los toros adultos evolucionan cada vez hacia agrandar el delantero es normal eso este toro puede haber sido como este que tiene este toro tiene dos años una foto ya unos años y este toro tenía seis o siete normalmente los animales adultos si bien muy carniceros todavía pero empiezan a agrandar todo el tren delantero y la cabeza es normal que pase eso van a ver un toro viejo y dicen mira la cabeza que tiene pura guampa mira las paletas que tiene no pero ojo tenés que evaluarlo en el mismo momento si es un toro de seis o ocho años te va a pasar esto siempre siempre va a terminar agrandando la evolución normal de raza pasa con los bueyes si han visto en canelones son enormes tiene una cabeza es una paleta enorme diez años y de vuelta lo mismo el efecto de la selección de elegir macho o hembra por eso yo insisto en la hembra me lo va a estar determinando por diez años el efecto es muy grande adentro y para avanzar un poquito en la siguiente dato para lograr hacer alguna selección tenemos los EPD que de alguna manera es información objetiva de los ancestros de los animales que tienen registro para atrás cuando un animal todavía no tiene datos voy a comprar un toro ahora que es de pedrigue tiene EPD pero no tengo ningún hijo entonces ¿cómo puedo evaluarlo? por los datos de sus padres de sus abuelos de sus hermanos todo para atrás ahí se construye lo que viene a ser la diferencia espelaria progenia que es la magnitud de su descendencia con respecto a esa población móvil que se evalúa estadísticamente es una herramienta objetiva que me permite tener un dato más después de haber tomado aquellas precauciones y yo dije estoy en ese rodeo elegí estoy haciendo en esa línea si es fértil y me deja un tanero lo dejo bueno pero igual tengo que ir a comprar un toro puedo elegirle a un productor que sé que tiene mis objetivos de selección y me deja los toros de la vaca que pare ese sería el mejor dato que los toros que me va a presentar que yo voy a elegir sean de vacas paridoras eso sería lo mejor que puedo lograr llegar a conseguir un toro de esos que no es fácil lamentablemente los toros que tenemos los remates de buziciones no tiene esa edad no sabemos son hijos de inseminación o no hay reporte lo que se llama reporte general rodeo ¿por qué? porque tiene un costo el cabañero tiene un costo de inscribir 1500 no sé cuánto vale inscribir todos los machos me dicen no, pero ese refugio salió hastao yo no quiero hastao salió negro no sé qué el tipo no inscribe el hijo de esa vaca entonces simplemente ya le pasó un filtro grande a toda una población de terneros que no va a inscribir no le interesa entonces yo no sé si la madre pare un año así o no lamentablemente es así por un tema de costo acá no hay en Uruguay no hay en otros países creo que está bien en Estados Unidos está bien entonces pobre ese dato puedo elegir el mejor animal individual pero no sé si es una vaca que venía fallando es un dato entonces que de alguna manera puede predecir mejor el valor genético de ese animal en las características principalmente características si uno las va a mirar después son las carniceras y después ese dato de un animal que no tiene hijos se va a ir consolidando se va a ir la seguridad el dato va a ser cada vez más consistente cuando ya empieza a tener más hijos entonces miramos los padres de ese toro que estoy mirando cuántos hijos tuvo lo que usan muchas cabañas y empieza a tener muchos datos quiere decir que ese animal lo están usando mucho y es bastante consistente empieza a haber consistencia de informaciones hay algunos animales que tienen tan pocos hijos que la precisión la exactitud de ese dato es baja siempre va a aparecer el numerito de acura si ACC o seguridad es el dato al lado de cada dato de EPD ¿cuáles son los datos que hay desde el punto de vista de los EPD? facilidad de parto directa seguro que viene de todos los semen americanos de otros países acá en Uruguay todavía no ¿cómo nací yo? uno, dos, tres uno parto normal dos con asistencia tres con cesárea una cosa así ¿y cómo? ¿yo me atraqué o no? y si es de la vaca también porque uno piensa en el toro siempre pero la madre de ese toro de repente se atracó y siempre echamos a toro o sea parte de la información viene de la madre el 50% de lo que vemos un animal es de la madre y de su abuelo de su generación para atrás no debemos olvidar de eso y lo otro peso al nacer como yo decía bueno cuánto peso al nacer refería a una población promedio que no necesariamente tiene que ser negativo que es un error a veces pensar que solo negativo no va a atracar elegimos negativo no atraca cuando tengamos que elegir el toro para esas vaquillonas vamos a tener que elegir negativo de negativo y eso si lo acumulamos durante 4 o 5 años o más tenemos un rodeo chico si solo pensamos que no queremos atrás que elegimos por peso al nacer negativo terminamos con un rodeo chico porque ninguno que compra un toro de peso al nacer negativo lo usa 2 años con la vaquillona después lo saca del rodeo no, no yo a las vacas adultas no les echo ese toro no lo vas a dejar el rodeo dentro de 2 años traes otro negativo lo vas a seguir dejando en el rodeo en el cabo de 2 o 3 generaciones terminás con un rodeo chico porque yo decía hay que tener cuidado en animales por el hombro peso al nacer medio o algo inferiores pero nunca demasiado negativo extremo porque la otra parte del cuento del atraque es como estamos criando las vaquillonas si estamos con un rodeo moderado no chico moderado pero apenas llegamos al entorre y mal las vacas van a ser chicas por ambiente no genéticamente y si encima le echamos un toro demasiado negativo acumulamos esa parte negativa y es peligroso terminamos con un rodeo chico o sea una parte del cuento es conformación y atraque en sí mismo pero la otra cuenta es que estamos haciendo nuestro predio para criarle esas vaquillonas que lleguen bien al entorre 280-300 kilos en un grado promedio que llegue al parto bien y mucho de eso va a depender de cómo estuvo esa alimentación no digo que tiene que estar en pradera tiene que estar con fuerza tiene que estar en buen estado y ese es un evento bien importante demasiado chico está con dentazo el tamaño del gato 25 kilos los terneros seguramente que nunca vamos a tener un ternero pesado del estete si es de peso negativo terminamos terneros muy livianitos no logramos terneros pesados que nos gusta porque somos vendedores de terneros o recriamos por eso insisto podemos acumular eso lo peor de todo cuando vayamos a entorrar la segunda la tercera generación de esos hijos de ese toro negativo estamos con vacas de 400 kilos acumulativo o sea es lo que yo digo a veces ojo elegiste bien tú bien te estás haciendo bien los deberes pero venís de repente yéndote demasiado para un lado que es demasiado chico el mercado me va a castigar eso ¿y si uno se integra por ejemplo con otro dato de peri por ejemplo el peso al destete o a los 18 meses? sí podés mejorar eso pero está muy muy asociado difícilmente si el toro es negativo el peso en nacer negativo difícilmente va a estar en el pelotón hay algunos animales que hacen alguna compensación mucho de eso te lo compensa la vaca qué capacidad de criarte un buen ternero pero difícilmente el ternero que es muy livianito te vas a emparejar con el lote bueno salís del promedio ese es el riesgo principal y lo peor de todo que yo sea vendedor de ternero le estoy pasando problema a mi comprador que lo va a hacer a 481 después a invernada no, no está bárbaro porque el tipo me paga por kilo yo se lo vendo livianones nomás 130, 140 kilos y estaban lindos y después lo vemos lo hemos visto en praderas buenos terneros ¿cuántos pesan? 150 kilos cuando tendría que estar con 180 estamos demasiado jugando la raya abajo lo que digo es ni tanto extremo demasiado grande pero ojo con los demasiado chicos el mercado nos va a castigar el mercado nos dice tengo un conocido que siempre hace el ejemplo el mercado me está pidiendo camisa raya y yo no produzco camisa cuadra y bueno no me va a decir no te compro los terneros me va a castigar en el precio en cambio si yo en ese caso tal vez una posición buena desde el punto de vista de manejo genético en el rodeo ese es mi tipo de rodeo voy a enterrar con esto no quiero atraque pero yo la siguiente generación segunda cría delante tengo que cruzar para que la madre sea chica adaptada a mi ambiente pero el ternero que yo le vendo tiene que ser tiene que tener potencial de crecimiento si me toca a mí no tengo comida lo mando a capitalizar pero tengo que tener posibilidad de que crezca hemos visto casos situaciones en ese caso era un ango inglés recontra tradicional el tipo tenía un negocio atado con frigorífico no le daba los cortes y no había problema de comida biológicamente el biotipo que está usando era demasiado chico se pasó de rosca para el otro lado no es lo que vemos en general incluso a nivel de posición estamos pasados de rosca con animales que son demasiado grandes por eso el moderado digo vaca moderada 480 470 480 hasta 500 kilos sin problema y elegir porque el resto del cuento de esa hembra si tenemos problema de traque es que de pronto no la estás criando bien peso al nacer entonces ojo algo más importante la facilidad de parto directa y la conformación del animal porque tenemos algunas razas que tenemos peso al nacer y facilidad de parto y las otras no y hace 200 años que hay ganadería y no había otra ¿qué por qué? ¿qué hacían los ganaderos? se lesionan por los que no atracan tenemos que tener esa capacidad de cuando el tema es vos prostitutores sí o no y si no tenés que de alguna manera fiarte en los datos que te van a dar el que te vende los toritos hay razas que no tienen y bueno peso al destete de alguna manera nos está indicando está corregido a los 205 días el crecimiento ganancia de peso al pie de la madre o sea estos son datos objetivos que hay datos de facilidad de parto directa peso al nacer peso al destete el peso de los 15 y 18 meses de alguna manera está indicando la capacidad de crecimiento de ese animal hasta en esa etapa post-destete peso adulto a la vaca eso se agregó después por un tema de esto como estamos diciendo animales demasiado grandes que de alguna manera nos estamos yendo a las nubes con los animales a los 5 años peso adulto a la vaca facilidad de parto maternal o sea como han sido los partos de las hijas esto es un dato bien interesante estoy hablando de alguna raza que más datos tiene miren que todas las razas lo tienen y algunas están recién construyéndolas las jerefor y las ancus son las que más datos tienen pero las otras vienen atrás todavía ¿cómo fueron las hijas de esa vaca? porque le echamos la culpa al toro resulta que la madre y la abuela eran todas atracadoras y siempre echamos la culpa al toro habilidad de chera de alguna manera que tan buena madre se expresa indirecto los kilos de ternero que está esa vaca a nivel de ganadería nuestra a nivel de campo no podemos pensar que las vacas británicas la raza que estamos teniendo tiene que ser de chera tiene que criar un buen ternero pero a su vez tiene que preñarse si fueran demasiado lecheras que hay líneas dentro de las distintas razas muy lecheras bueno yo quiero peso al destete alto muy lechera me voy a tener dificultad para preñarla aquellas vacas muy lecheras precisan más comida entonces a nivel de campo tampoco podemos perder con la limitación a veces limitante que tenemos que en base a leche nos destete un buen ternero ¿está? lo otro ya mirando la carcasa el área del ojo del bife el área del churrasco se mide que una escana la docea de agostilla de alguna manera está indicando cuánta carne que rendimiento garnicero tiene esa media res y la grasa de cobertura también en ese mismo momento ¿está? si ustedes miran una cantidad de indicadores de media res colgada en el gancho circunferencia agrotal a nivel de reproducción cuántos centímetros tiene de alguna manera indica la fertilidad de ese animal mismo por volumen testicular y algo de la edad de la entrada de la pubertad pero es medio por tabla los datos que tenemos del rodeo indicador de fertilidad todavía pobre ¿no? y en base a eso la Jerezfor hizo lo que se llama el valor económico de la cría que fue recalculando esos datos el último indicador de la derecha ese índice de cría se le puso valor pensando que es un sistema de cría o sea vende terreno de estete y vende la vaca gorda ¿cuál sería el peso que tendrían que tener los distintos componentes de PDI? me da un valor la media de 100 por arriba tiene varias cosas acumuladas no tiene problemas de la traque no es muy grande de la traque pesa bien el estete no es muy grande como peso adulto de la vaca no es muy lechera tiene una conformación razonable de área de ojo del bife buena circunferencia agrotal y ahí se recombina eso y da un valor de cría el dato que les doy de eso que el 40% del índice de cría lo tiene circunferencia agrotal circunferencia agrotal como indicador de fertilidad para un sistema de cría es pobre ¿no? pero bueno es lo que hay valor el comentario de eso que en realidad si uno viene trabajando en esto mirando lo venimos mirando hace tiempo la mayoría de lo que tenemos son como de la media red del gancho no tenemos un indicador de cría como yo decía un reporte general rodeo no hay no tenemos avanzamos en lograr predecir mejor todas las características de la media red pero a nivel de cría no de hecho el angú no tiene indicador de cría porque en realidad no quedaba patinando dando vuelta a lo mismo yo pregunté y yo no van a tener sí pero no nos convence el dato todavía están queriendo sacar un indicador hace poco estuvo con la gente de Iña que querían sacar un indicador para lo que sería el índice de cría de alguna manera para quien no maneja los EPD vamos mirá el índice que te recomienda todo eso para ciclo completo lo que hay es de cría o sea cuál sería el mejor índice de ese toro que vamos a ver te van a ver la media 100 unos son 90 otros 120 por ahí combina eso viendo terneros de estete animales que no sean muy grandes no sean muy lecheros buena ganancia de peso una conformación correcta pero están tratando de hacerlo para ciclo completo y todavía no le dan la vuelta porque no le cierran algunas cosas y el concepto más importante para mí es este los indicadores que estamos viendo el EPD tienen una mirada larga y resculgada en el gancho por lo tanto resalto lo que decíamos al principio qué importancia es seleccionar en vientre fértil es el evento mejor que podemos tratar de hacer como presión de selección el reporte total del rodeo por lo que estuve derivando va a demorar todavía porque depende de los cabañeros que hacen todo ese trabajo para hacerlo todavía no lo están haciendo y no lo van a hacer así que no lo vamos a tener y se está haciendo algo de eficiencia de conversión o sea cuánto kilo de alimento me va a costar producir un kilo de carne con información genómica que se está haciendo en Quijuna Jere información que de alguna manera va avanzando va a mejorar de vuelta lo mismo la eficiencia de conversión de comida a carne pero mis vacas en mi campo no tengo mucha cosa que hacer como de vuelta lo mismo se lesionen por animales fértil acá está la exactitud el dato de confiabilidad de cada ese dato al lado de cada cada EPD aparece cuanto más confiable el dato se acerca a uno que no hay más de 07 que es un dato muy repetible muy seguro y después de alguna manera miramos cómo se presentan esa información a nivel de por ejemplo Jerefor Angus y cómo se procesa esa información que a nivel estadístico no se hace acá se hace en otras el Panamericano que se dice Estados Unidos Canadá y Australia Uruguay y Argentina en Jerefor y lo hace otra universidad el Angus son trabajos pesados modelos estadísticos que traen esos datos esto sería si bien es viejo cómo se expresan los datos EPD para cada una de las características y usted tiene que mirar el dato promedio porque como esto se publica dos veces por año es una media móvil entonces cuando ven un dato de un catálogo de un remate de una exposición mira el dato de ese animal y cuál es la media de la población para compararme y lo que hemos visto que a veces en algún remate le ponen unos datos sí o no y usted quiere ver el promedio no existe si no lo traen de otro lado no saben cuál es el promedio entonces le presentan una sopa en número la foto del toro algunos datos algo del EPD y no saben qué van a mirar por eso de alguna manera también la sociedad terminó haciendo este índice 103 la media y toros que están por arriba combinando todas esas características y no quiere decir que un toro sea el que está acá arriba en toda la característica estos son datos individuales este toro puede ser 4 con 8 puede estar es una combinación de datos entonces uno de los conceptos que queremos transmitirle cuando ustedes van a definir qué quieren hacer qué van a seleccionar tienen problemas de peso al destete quieren mejorarlo bueno tienen que elegir un animal que tenga mejora genética en eso ustedes tienen que elegir una o dos características que quieren corregir cuando elegir el toro y tratar de lograr progresiones en esa línea es difícil que ustedes logren progresos genéticos así notables en 5 o 10 años cuando eligen todo estamos con animales muy chicos bueno lo voy a agrandar de a poco quiero mejorar el peso al destete como lo lográs con animales que tengan mejor peso al destete estoy con animales muy grandes peso adulto voy a corregir voy a tratar de que el toro que vaya a comprar no me achique el rodeo peso promedio pero que peso adulto no sea grande por lo menos yo hoy no le doy pelota al área de juego del bife a mí hoy me pagan la media res a la larga si me van a categorizar la media res como se hace en Estados Unidos por foto por un escáner y te pagan por conformación bueno todavía si prefiero lograr buena fertilidad un peso correcto al destete peso adulto no malo una leche correcta facilidades de parto directa sin problemas y no solo peso al nacer y con buena circunferencia escrotal pero tengo una sopa de número cuando no sabemos manejar mucho miramos el índice de cría bueno si está en la media o por arriba mejor lo que hay que hacer es mirar el animal que nos guste primero cuando ya vimos lo que teníamos que hacer en casa qué punto tenemos que mejorar en casa tenemos que reponer todo bueno dónde vamos a poner el énfasis eso es lo que tenemos que mirar qué cosa querés mejorar estás muy mal en peso al destete no buscás moderado no peso al promedio o por debajo de la media estás con problemas de atraque buscás eso tenés que mejorar el destete bueno fíjate un animal que de alguna manera mejor el destete sin atracar peso adulto tengo que mejorar bueno voy a ir a esa línea pero no me puedo apurar en un año porque seguramente compro un mejor toro y atraco el año que viene esto es más grave si tenemos que seleccionar un semen para inseminar ahora las vaquillonas entonces ahí nos acordamos del otro dato que viene ya en este caso un toro que el ACC este que grado de seguridad tiene ustedes ven que es todo bajo todavía tiene un buen dato acá de peso al hacer porque tiene buenos datos de los ancestros pero siempre es bajo esto ¿por qué? porque no tengo datos de ese toro si yo voy a hacer un programa de inseminación en este periodo tengo que decir que no atraque que logre las mejoras que yo quiero pero no atraque para mí que no sea demasiado negativo pero entonces le tengo que pedir seguridad al dato ¿cómo lo consigo? ahí tenés que jugarte a un toro que sea confiable el semen ya sea aprobado puedo elegir en el remate el mejor toro y no tiene hijo pucha un programa de inseminación yo no haría eso ese es el concepto la seguridad de un toro que todavía no tiene hijo vamos a esperar que tenga hijo entonces en un programa de inseminación no elijo no voy a elegir un semen de un toro que no sé qué dato porque no tiene seguridad el dato ¿entiendes? y es grave porque metemos un montón de vaquillones y tenemos un problema serio eso es bien importante eso es un dato eso es un toro de quillú se presenta la información así de todos los EPD 136 índices de cría eso para número no sé acá además están los datos del padre y de la madre los EPD que seguridad tienen el pedre hijo de quién es por cuál y todo lo demás ¿no? ¿no tiene la media? está acá ¿pero en el catálogo está? el mismo catálogo o lo que algún remate hace es lo pone el pie de página pie de página cada uno de los animales y abajo está siempre referida la media es un buen dato muchos de las sociedades de criadores tienen eso y es lo que uno debe buscar ¿dónde está la media? vamos a mirar abrimos hojas 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 y no sabemos y tienen y algunos remates que hemos visto algunos remates que hemos visto cuando algún dato no es muy lindo no aparece te muestra una foto del toro el pedre peso le ganta a la gente el peso de ayer cuanto más pesado mejor y Quirrut tiene una evaluación estadística de no sé 20 años remate y los toros que se pagan más generalmente son los más pesados no importan el resto de datos ¿me explico? o sea y es el cliente o sea y el vendedor de todo sabe que va a presentar todo un remate no lleva ninguno a aquellos toritos guampudos que yo les mostré no vende ninguno el comprador le compra ojo tiene que ser lindo grande pero yo digo ¿y fértil? ¿y? ¿quién me dice? ¿quién me ayuda? y marché ¿no? ojo al gol ahí bien estos son los datos que hay esa es la tendencia genética del año 82 de alguna manera ustedes ven peso al año peso al destete venimos a una carrera eso es lo que decimos ojo que nos venimos agrandando demasiado este es 2012 creo que voy a terminar acá peso adulto la vaca ya habíamos subido desde 10 a 40 o sea venimos con animales con una selección básicamente prueba de comportamiento el que gana más peso y más pesado mejor vamos arriba y allá vamos o sea eso son lo que vendría a ser el progreso genético o sea seleccionando por esa característica año a año vos lográs progreso genético después lo moderaron y ustedes ven de la derecha de alguna manera se dieron cuenta y entraron a bajar facilidad de pacto directo a facilidad del parto materno de alguna manera bajamos empezó en la serie iba hasta el año 2000 casi era una línea de recta para arriba y si no agrandamos la vaca terminamos con problemas empezaron a decir no pero para qué venimos una carrera que no es la que para nuestro ambiente no es la correcta y ahí se empezó a moderar peso adulto de la vaca se planchó y empezamos a medir facilidad de pacto directo en el macho y en la hembra y en la hembra esta canción y la misma y se fε en la hembra